Bienvenidos a este canal, los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Ucrania calcula que cerca de 125 mil militares rusos fueron abatidos desde el inicio de la invasión. Las Fuerzas Armadas ucranianas también aseguraron que han destruido 292 aviones, 283 helicópteros, 1941 drones y 196 proyectiles, entre otras cosas. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han cifrado este viernes en cerca de 125 mil el número de militares rusos que han perdido la vida desde el inicio de la invasión, desatado el 24 de febrero del 2022, y han resaltado que en los combates registrados durante las últimas 24 horas han perdido la vida 850 soldados de Rusia. El Estado Mayor del Ejército Ucraniano ha apuntado en un mensaje publicado en su cuenta oficial en la red social Facebook que Rusia ha perdido unos 124 mil militares en combate y ha agregado que además han sido destruidos 3.182 carros de combate, 2.180 sistemas de artillería y 221 sistemas antiaéreos. Asimismo, ha asegurado que desde el inicio de las hostilidades han sido destruidos 292 aviones, entre otras cosas. El portavoz del Estado Mayor del Ejército de Ucrania ha detallado que durante las últimas 24 horas han sido lanzados 8 estallidos contra puntos de concentración de tropas rusas, así como otro contra un complejo ruso de proyectiles antiaéreos. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. El presidente Biden se sumaba al anuncio de Scholz en Berlín y aseguraba que Kiev tendrá 31 tanques Abraham operativos para la primavera. Al menos dos personas murieron y varias se resultaron heridas en un ataque con cuchillo en un tren en el norte de Alemania. El atacante está bajo custodia mientras la policía investiga las causas. Y un reciente informe del Comité Internacional de Rescate advierte que Haití y Venezuela son los países con mayor riesgo de empeoramiento de las condiciones humanitarias este año. La decisión marca un plan, un movimiento coordinado con Alemania y con otros aliados europeos para equiparar a Ucrania y equiparlo también con tanques de batalla modernos ante una posible ofensiva esta primavera con Rusia. Y Joe Biden hizo su propio anuncio en el que también prometió apoyo logístico y capacitación para los soldados ucranianos en el manejo de los complejos tanques americanos. Escuchemos al presidente Biden. Deseo anunciar que Estados Unidos enviará 31 tanques Abrams a Ucrania, el equivalente a un batallón ucraniano. El secretario de Defensa Lloyd Austin ha recomendado este paso porque mejorará la capacidad de Ucrania para defender su territorio y lograr objetivos estratégicos. Agradezco al canciller Schultz el suministro de tanques Leopard 2. Encabezan un esfuerzo europeo para proporcionar dos batallones de tanques a Ucrania. Agradezco al canciller su liderazgo y su compromiso con esfuerzos colectivos para ayudar a Ucrania. Alemania ha dado un gran paso. Y Carolina Timoy está con nosotros en Washington con la perspectiva. Carolina, saludos. Si los Abrams no son tanques que sean fáciles de maniobrar, lo decía el propio Biden, requieren de una instrucción especial. ¿Qué dijo el presidente al respecto y qué reacciones también ha podido conocer sobre este anuncio? Dijo que también ofrecerán entrenamientos para los soldados ucranianos y estos entrenamientos van a ser no solo para maniobrar y manejar los tanques, sino también para darles mantenimiento. Como decías, son tanques que requieren de bastante mantenimiento y se necesita saber la técnica para saber cómo manejarlos. Y Estados Unidos brindará este entrenamiento para los soldados ucranianos lo antes posible, dijo el presidente Biden. Eso sí, aún no se sabe dónde tomarán lugar esos entrenamientos. Pero lo que sí dejaron claro hoy durante la conferencia de prensa del Ministerio de Defensa de Estados Unidos es que el lugar de entrenamiento no será en territorio ucraniano. Es importante remarcar, Jenny, también lo que significa este paso por parte de Estados Unidos. Y Biden lo dijo también durante la conferencia de prensa hoy, que es que quieren dar una imagen de unidad junto con el canciller Scholz, junto con sus aliados. Tienen que saber, eso dijo Biden, que estamos actuando en todo esto juntos. Y ese es el mensaje principal tanto en Europa como también a este lado del Atlántico. Carolina Timoy, muchas gracias. En Washington. Y ahora antes de Biden era Olaf Scholz, el canciller alemán, quien daba la luz verde a la entrega de los tanques Leopard 2 de fabricación alemana a Ucrania. Inicialmente Alemania va a enviar 14 tanques y va a proporcionar entrenamiento, munición y mantenimiento. El gobierno ucraniano considera este paso, sin embargo, insuficiente. Aseguró que sus fuerzas necesitan decenas de tanques para hacer retroceder a las fuerzas rusas en el este de Ucrania. Y Rusia también criticó la medida, acusando a Alemania de abandonar su responsabilidad histórica con Rusia. La frase que no solo los legisladores alemanes estaban esperando. También suministraremos a Ucrania tanques Leopard 2. Muchos habían criticado a Scholz por dar largas en el asunto de los tanques. Así se defendió él. Explícitamente quiero decir que fue correcto y es correcto no habernos dejado llevar y que en este asunto nos centraremos en lograr una estrecha cooperación que continúa. Berlín entregará 14 Leopard 2 a Ucrania. También dará luz verde a los aliados que quieran suministrar este tipo de tanques a Kiev. No se trata de un arma cualquiera, sino de uno de los mejores carros de combate del mundo. Esto supone un importante y potencial cambio en esta guerra, al menos en la fase actual. Ahora se discutirán los detalles y el camino a seguir para los aliados interesados en enviar sus carros de combate. Y Carol Guerrero tiene más detalles sobre este asunto en nuestro estudio parlamentario. Carol, no ha sido fácil. El canciller defendió esta fuerte crítica hacia algunos partidos opositores, el envío de los tanques. ¿Cómo justificó entonces Scholz esta decisión ante el Bundestag? Pues Jenny lo justificó afirmando que se trataba de una medida necesaria. Evidentemente los partidos, digamos, más radicales en el parlamento alemán, en el Bundestag, como por ejemplo la izquierda o la alternativa para Alemania, AFT, criticaron esta decisión. Por ejemplo, Tino Krupala, el jefe de la AFT, dijo que con esta decisión Alemania se acercaba mucho más a la guerra de forma directa y acusó al canciller Olaf Scholz de irresponsable. Sin embargo, lo que ha querido hacer el canciller federal, Jenny, es hablarle directamente a los alemanes. Él ha explicado y ha dicho en el Bundestag que comprende que la gente tenga miedo, pero además de decir que esta decisión es necesaria, ha pedido confianza en su gestión, en la gestión iniciada hace ya un año cuando comenzó esta crisis desatada por la invasión de Rusia a Ucrania. Teníamos a mi colega Carol Guerrero con la perspectiva desde Berlín. Y en los últimos días las presiones para que Berlín aprobara la entrega de carros de combate Leopard fueron cobrando fuerza, pero nos preguntamos qué tiene este tanque de fabricación alemana que lo convierte en el arma preferida para Ucrania. Vamos a ver a continuación las fortalezas del Leopard 2, cuyo envío a la zona de guerra hoy divide a los alemanes. Es el buque insignia del ejército alemán, el Leopard 2, un carro de combate de gran potencia. Con un peso cercano a las 60 toneladas puede alcanzar objetivos a 5 kilómetros y protegerse a sí mismo y a otros vehículos de todo tipo de amenazas. También es ágil y fácil de maniobrar, por eso se le considera el mejor de su clase. Desarrollado para el ejército alemán hace más de 40 años y construido en Alemania, el Leopard 2 también es utilizado por muchos países, especialmente en Europa, pero también en Canadá, Chile, Catar e Indonesia, entre otros. En total, unas 19 naciones utilizan más de 3.500 unidades en todo el mundo. Gracias. 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 Gracias.